Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Resident Evil 8, la última vez estábamos en este cuarto lleno de maniquís horribles y llegamos al territorio de la muerta sí, de, de, ¿cómo se llama? sí, de, 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 de la, del cadáver de la novia, sí, ahora podemos interactuar con esto, uy no, esta es mía muchachos, toda balanceada, uy qué horrible foto, uy no, ¿acaso esta es una muñeca de mía? ¿acaso me van a matar? ¿acaso que vamos a investigar, la examina, la boca, ok mía, abre la boca, uy, qué es eso, oh no, me va a morder, ok, hay algo en la boca, pero necesitaría alguna herramienta para cogerlo, es una muñeca y es mía y está acostada, las vendas son demasiado resistentes, voy a necesitar algo para poder cortarlas, qué es esto, ok, dámelo, dámela maldita, dámela, dámela, ah, finalmente, ok, entonces, John, ok, tenemos un anillo cubierto de sangre, vamos a ver qué es esto, ah, oh sí, sí, te gusta esto, sí, ok, ah, ya veo, sí, eso es lo que quería hacer al principio de todo, ah, ua, tan, tenemos una palometa, muchachos, finalmente, ahora, esta palometa nos va a servir para algo, para que no, ah, para la boca tal vez, oh sí, qué, te gusta eso, ah, dónde está, maldita sea, ok, 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 vamos, y ten, tú puedes, muy bien, ua, miren, tres ojos, muchachos, es lo más horrible que he visto en toda mi vida, ok, aquí definitivamente hay una especie de, de, acertijo, solo tenemos que investigar cada cosa, John, una llave de plata, no me maten, no me maten, no me maten, no me maten, hola, y no tengo pistola, ok, tenemos una llave de plata, y una palometa, ok, antes de ir allá, quiero ver si le puedo meter en la boca, ui, su ojo, ok, muy bien, ah, sí, claro, 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 sí, claro, ok, es como una especie de cuervo, ok, bueno, pues sí, vamos a dejárselo así, supongo, ah, entonces el otro ojo también se puede mover, no sé si, estoy completamente mal, estoy completamente mal, ok, no, no, la boca, eso es, vamos a meter la palometa, ok, no, la palometa no, aparentemente no, sí, ahora podemos abrir acá, ¿qué hay aquí?, sí, 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 muy interesante, uh, yo conozco estas cosas, esto salió en el 7, pero no lo puedo agarrar por alguna razón, que tiene que haber algo interesante por aquí, no me pueden dejar sin objetos todo el tiempo, por lo menos no lo creo, está cerrado por dentro, ok, por lo general últimamente me han puesto cosas en los techos, ¿cuál techo?, este techo, o por lo menos los pasados, ok, ¿dónde pudiéramos poner una palometa?, ajá, 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 esto, sí, 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 no, nada, no, es para esconderme, deja de estar respirando así, uy, 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 en algún punto me voy a tener que esconder, uy, uy, yo solo hice ese ruido, ya sabía, hay una cosa aquí con números, con los que voy a tener que interactuar, pero necesito primero encontrar números, yo no veo ningún número, pero tienen que estar por aquí en algún lado, ok, aquí adentro no hay nada, uy, todo hace tanto ruido, me asusta, ah, el agua, claro, sí, vamos a desperdiciar el agua, sí, 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 ya está tirando, no, ah, una palometa, claro, qué rayos, ah, necesito alguna especie de, um, anillo de sangre, vamos a lavarlo, ah, muy bien, ¡chan!, anillo de bodas, ok, algo para cortar, ¿creen que debamos regresar muchachos?, no lo sé, vamos a regresar a lavarlo, supongo, ah, ah, ok, ok, sí, claro, 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 ¿se vuelve así?, yo creo que así es la forma, y si la hago así, guá, 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 en el ojo, guá, guá, no, no resolvemos nada haciéndole guá, 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 ok, creo que me estoy volviendo loco muchachos, necesitamos encontrar una pista, maldita sea, me estoy volviendo loco completamente, a ver, ahhh, ok, puedo interactuar con eso, ahhh, ok, ahhh, y ya está puesto, este es el vuelo, ok, o sea, es que, un problema que yo tengo, es que, nunca, ajá, nunca, nunca reviso las cosas que me dan, cosas que debería empezar a hacer, 052911, muy bien, y yo sé dónde van esos numeritos, perfecto, muchachos, ah, ya había intentado cosas, no, 05, 05, 20, 29, qué, ok, denme, denme un momento, ok, 052911, ya, bien, ah, no, solo me falta esto, muy bien, muchachos, muy bien, lo estamos logrando, lo estamos logrando, somos los mejores, muy bien, muy bien, ya abrimos esta puerta, ahora aquí, yo me imagino que vamos a encontrar cosas maravillosas, cosas maravillosas y bonitas, que nos van a hacer sentir bien, con las que vamos a poder dormir en las noches, nos van a ayudar a, nos van a ayudar a dormir, odio, odio este tipo de pasillos, este tipo de pasillos, es lo peor, uy no, uy no, señor, 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 ok, voy a entrar, y voy a decir, pero que hay acá, e iba a ir por el otro camino, pero esta vez no lo voy a hacer, esta vez voy a investigar, ¿qué hay aquí?, espero nada horrible, espero nada horrible salga de aquí, oh no, uy, es lo peor del mundo, porque me están dando más lugares donde esconderme, lo cual significa, que voy a tener que correr y esconderme, y eso me preocupa mucho, 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 oh no, no muchachos, esto está mal en mil niveles, oh no, ok, estoy empezando a, a sentir miedo, no sé si por el juego, o porque yo solo me estoy poniendo, nervioso, ay mira tengo una llave de plata, ay no, y, y yo creo que van a tener que tener una llave, ponerla ahí, y escapar de la maldita cosa con la que nos van a encerrar aquí, ay no, por favor no, nuestra familia feliz, el, el mejor amigo de Rose, a Rose le encanta este cuento, lo más importante del mundo para nosotros, un regalo de bodas de la abuela, prueba del amor eterno de Ethan, ok, 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 el mejor amigo de Rose, creo que es el osito que yo tengo, a Rose le encanta este cuento, me imagino que, algún libro, ah, lo más importante del mundo para nosotros, creo que es el anillo que tengo, un regalo de bodas para la abuela, no sé, un bastón, no lo sé, que puede que eres la abuela, y prueba de amor eterno de Ethan, ah no, ese es el anillo, entonces, que es lo más importante del mundo para nosotros, Rose, no sé, ok, son objetos, claramente, y tengo que poner esto de aquí, uy no, ah ok, 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 yo tengo que, que acomodar esto, pero antes de eso, ay no, vamos a investigar aquí por aquí, tengo miedo, no les voy a mentir muchachos, tengo, mucho, miedo, alcaloides, de plantas de montaña, ok, ya he estado aquí, porque ya he leído eso, uy no, oh no, si me hacen lo que pienso que me van a hacer, oh no, proyector viejo tiene una película sin terminar, a la palometa claro, no, como rayos se usa esto, nieve bodas, no, ok, maldita sea, ok, creo que, no vi algo en este cuarto de aquí, tiene que ver algo aquí, como una de estas, que podemos poner allá en la cosa de, en la cosa de las películas, ok, tiene que ver algo aquí, estoy seguro de eso, ok, bueno, siento como si nos estuvimos aproximando a algo verdaderamente aterrador, como si la niñita muerta si te ve, ya estás muerto, puedes darte por muerto, entonces, tienes que esconder, si no, estás muerto, ah, la palometa, claro, ah, ok, si ven, tiene, como que unas cortadas, y tenemos que, que ponerlas en orden, que este va acá, por lo tanto, este va acá, entonces, solo quiere cambiar estos dos, no, ah, reproducir, claro, ah, todo con la rajada, muchachos, solo siguen las rajadas, uy, soy, el, mejor, no les voy a mentir, soy el mejor, no sé si tenía que haberlo escuchado, y así, ir afinando, que maldito, pero con una, uuuh, ah, así que esta sugerencia, no lo creo, muchachos, no lo creo, esto es verdaderamente aterrador, ok, muy bien, abre la boca, abre la boquita, eh, tenemos unas pinzas, ahí van las pinzas, uy, ahora tenemos esta película, uy, no, bueno, un gusto, muchachos, en este cuarto, tenemos la película, ahora, ya tenemos, las cinco cosas, ahora, dice, el mejor amigo de Rose, imagino que es el peluchito, este de aquí, va en la primera, y luego dice, a Rose, le encanta este cuento, lo más importante del mundo, para nosotros, ok, ok, entonces este va aquí, y este va acá, y ya estamos, no, que eso es el final, y luego, la prueba del amor de Ethan, ok, la prueba del amor de Ethan, es el final, y ya estamos, está bien, un regalo de bodas, para la abuela, del cuarto, que rayos, le regalamos, una dentadura nueva, un tocadiscos, bueno, no sé, pero vamos a reproducir, que hizo un pozo, una noria, ok, una cuna, escaleras, y la noria otra vez, ok, esto es, oh no, completamente aterrador, muchachos, uy no, muchachos, se los digo, muchachos, ok, ok, no, puede usarse aquí, oh mira, tienen unas tijeras, justo lo que necesito, pero antes de ir allá, tenemos que cortarle, a la muñeca, que es, de mía, como no, nos vamos a encontrar cosas horribles, verdad, cosas horribles, no quiero encontrarme cosas horribles, oh, que maldita, no hay nada más horrible que mi esposa, o no, me refiero específicamente a mía, qué maldita, uy no, un susto, abriendo esa puerta, qué maldito, ok, vale, algo importante en este brazo, no, bueno, Ey, mía, ¿cómo te encuentras? Mira, tengo una sorpresilla Por aquí, mira Ok Tápate, mía, tápate Ok, tenemos el medallón de latón Ok Pero antes de ir a poner el medallón Vamos a cortar la otra cosa que tenemos enfrente No sé cuál es el orden Que debía de haber tomado Pero así hago las cosas yo Voy viendo cuál es el peor camino de todos Y tomo el otro Así de sencillo Muy bien Tenemos unas tijeras Clip, clip, clip Ah, sí, porque tú solo no hubieras podido Claro Ok ¿Dónde estamos? Es un teléfono No quiero coger el teléfono Pero pues ya qué ¿Por qué con esa mano ahí tan maldita sea? O vaya, es un teléfono Pudiera usarlo y hablarle a la policía Pero no, 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 claro que no No, Ethan No vamos a hacer eso Ahora tenemos que poner un bebé ahí Ok, de acuerdo No me agrada Pero de acuerdo Y hemos vuelto muchachos Hemos vuelto Hemos vuelto Ok Ok, aquí vamos Uy, no Oh no Oh no Oh no Oh no Definitivamente no Señor 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 Señor, soy yo Yo otra vez No me comas Ok Ok Ah, la cuna Como en el video Qué padre, señor Ah 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 Bueno Pues Supongo que tenemos que bajar Ah Porque no nada más haces otra Ya Hace por vencida Ya la mataron Vete a tu casa Y duerme bien por las noches Oh no Llave del panel eléctrico Oh no Oh no Espero no me agarres las patas No me agarres las patas Me encerraron Y hay un bebé ahí abajo Rose Bueno, pues vamos por Rose Supongo Yo voy Rose Tú no eres Rose Me mintieron No, no Rose Llave para allá Llave para allá No, soy un completo idiota Uy, la cuna Oh no Ok Rose Callate ya Oh rayos Bueno, corramos Espera Espera, pero aquí no está Rose Rose está acá Nada más se quedan ya Suficiente Supongo que eran nada más para perturbar No Wow Oh no Oh no Señor La mía otra vez Siempre perdemos la mía Qué horribilísimo No lo sé No lo sé Doc Eww Eww Se le sale el changarro Ey mía Yo no te volví a embarazar ¿Me puedes explicar qué hace este cordón umbilical aquí? ¿O es una tripa? ¿Una tripa gigante? No seas estúpido No seas estúpido No, sí, sí, eres estúpido Sí, eres estúpido Corre 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 Eres un estúpido ¿Qué rayos? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? No Oh no Es un bebé gigante Oh no Y no tenemos pistolas No 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 Qué rayos No No Vaya Vaya Así que era un bebé gigante Así que era un bebé gigante Que nos quería Ok Eso Eso va a dejar una cicatriz Ahí en algún lado del cerebro Definitivamente Muy bien Muy bien Bebé ¿Dónde estás? Oh no Otra vez tú Ok Ok Sé exactamente qué hacer No se preocupe muchachos Bebé Uy no 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 Yo no Te desconozco Completamente Ok En teoría Solo debemos de esperarlo Uy no 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 A ¿Qué? ¿No estás viendo el bebé? Ok Ven, bebé Ven aquí Ahora sí, corre Ahora sí, corre Corre, gónico, has corrido en tu vida Vamos por acá Por acá, por acá Ok, tengo la maldita llave Tengo la maldita llave, tengo la maldita llave Usa la maldita llave Ok, fíjale, fíjale, fíjale Fíjale, fíjale, fíjale ¿Qué? ¿Qué? Ok ¿Dónde íbamos a poner al niño? ¿Dónde íbamos a poner al niño? Oh, maldita sea Aquí no íbamos a poner al niño ¿Dónde iba el niño? Lo olvidé por completo Estoy en pánico total Oh, aquí va el niño Claro que sí Sí Sí, ábreme Ábreme ahora Uy, no Ok Ok Sin pánico completo Vamos a buscar ¿Qué de aquí? ¿Qué de acá? ¿Qué? ¿Qué en cualquier lugar? Oh, no Oh, no Oh, no, muchachos Oh, no Uy, no Ok Ok Eso fue Peor de lo que esperaba Yo me esperaba a la niña pequeña Que iba a salir Y nos iba a matar Oh, no Fue más pequeño de lo que hoy Aquí me escondo Uy, el hecho El hecho de que me pueda esconder Lo hace mil veces peor todo Uy Ok Posible Ok No estoy viendo nada Ok Espéndete ahí Se vengo ¿Creen que voy a esperar O me salgo de una vez? Que voy a salir No seas estúpido Oh, maldita sea No Oh, no Ok 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 No se preocupe Sabemos que vamos a hacer Oh, no Oh, no Oh, no Escondernos como unos cobardes Escondernos como unos cobardes Escondernos como unos cobardes Escondernos como maldita sea Oh, no Oh, no Esto es fácilmente lo peor del universo Fácilmente ¿Por qué le escucho que diste al lado de mí? Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Corre, 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 corre ¿A dónde íbamos? Espera ¿A dónde íbamos? ¿Qué es lo que tenemos posible? Ya me acordé Ok Tenemos que ir al elevador Ok ¿Dónde rayos está el elevador? Ni siquiera me acuerdo Me acuerdo que había agarrado por acá La última vez Por aquí Creo que era por aquí Sí, es por aquí Uy, uy, uy Por lo posible, por lo posible Uy, uy Pícale Pícale, 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 pícale Madrita sea, pícale Oh, no Pícale, pícale Madrita sea Ahora Está atrás de mí Está atrás de mí Está atrás de mí Oh, pícale, pícale, pícale Ya le piqué, ya le piqué Madrita sea Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Sí, tú Tú ya me dejaste dormido No Ya no hay nada que pueda hacer No hay nada que pueda hacer No importa cuánto te rías Lo que acabo de pasar Nada lo va a superar Oh, Dios mío De mi vida Ok, hice un montón de muñecas Ay, qué miedo No, no No, no No puedo dejar No Oh, no Estás vivo Oh, no No ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Maldito! Oh, no Pícale, pícale Tick tock Tick tock Ok Y bueno Pues vamos a buscar La tick tock Tick tock Ok Y si no lo haga tiempo Y si me voy nada más de aquí Ok, probablemente está arriba Uy, si no lo haga tiempo Me van a matar las muñecas Uy Hey, mira Ahí estás ¿O no? Esperen, maldita sea Apenas voy saliendo de un trauma Y ya me meten a otro Esperen, maldita sea Oh, no Oh, no No No, maldito Oh, la verdad Ok 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 Ok, no pasa nada Ok Oh, pensé que ya estaba muerto, muchachos Ok Vamos tranquilamente a buscar A la muñeca de la muerte Cuando te encuentre Voy a patear el placer tan fuerte Que se me va a quebrar el dedo gordo En tu trasero Una vez que te encuentre Maldita muñeca Ok 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 ¿Alguna pista? No 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 lo sé No lo sé No lo sé Está acá Comienza que no lo va a encontrar No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Ok Supongo que se me acabó el tiempo Maldita sea ¿Quién? ¿Dónde rayos está? Ya busqué todas Ah, estúpida muñeca Ya te encontré Ah, mi último dedo Maldita sea No, no, no No, no 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 Sí, estamos volviendo a jugar Ok Me imagino que ahora tiene que estar al lado Una vez que te encuentre Oh, no Se va a patear tan profundamente que voy a perder mi dedo ahí adentro Oh, no ¿Dónde rayos está? Oh, qué malditos Ven aquí Rayos Oh, no Se han muerto, muchachos Oh, no Ahí está Qué maldita Toma eso, maldita Ok Vi que se fue para allá Pero no lo sé, Doc Ok Ok Oh, tal vez va dejando manchas de sangre No lo sé, Doc Algo me dice que voy a volver a morir Oh, no Corre, maldita sea Corre Ok Tal vez era por acá abajo Si es por aquí Ah, maldita Oh, no Oh, no Ah, maldita Toma eso Estúpido Idiota ¿Qué estás haciendo con mis amigos hermosos? Él gritía Perdón, diávalo Vaya, eso fue más rápido de lo que pensaba Es para la llave del feto, muchachos Esta otra parte de Rose Muy bien Digo, no No muy bien Pero está bien, supongo Digo Ustedes entienden Ok Ah No muy bien, pero es mejor que antes ¿Qué es esto de aquí? Angie Ah, esta la podemos vender a alto precio Con el regordete Muy bueno Uy, salgamos de aquí Jamás volvamos Oh, no Oh, qué horrible lugar Oh, tengo tantas cicatrices mentales Emocionales Que jamás sanarán Jamás sanarán, muchachos Se los digo Oh, no Eso 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 sí me dio miedo Estuvo el calibre de Outlast Un juego que ya jugué Que si quieren ver Pueden ir a verlo Da mucho miedo Y esto también dio miedo Como Outlast Entonces Si lo quieren ver Está en mi canal Váyanlo a ver O después de terminar esto Si ustedes quieren Pronto voy a jugar el 2 Si también lo quieren ver O tal vez ya Ya salió Era una checada No lo sé No sé cuándo están viendo esto Pero Es un hecho Va a pasar Oh, ya pasó Como ustedes lo quieran ver Ah, muy bien Finalmente Ya llegamos Ah Bueno Entonces Ah Nunca más vamos a volver a este lugar Nunca más en la vida Jamás en la historia Ah Voy a estar tan feliz De ver al regordete Ah Se ha convertido en un mejor amigo De ser un Un idiota Se ha convertido en un mejor amigo Estoy tan feliz de verlo ¿De dónde saqué tan mis armas otra vez? ¿Que no me las habían quitado? ¿En qué momento me la devolvieron? No tiene sentido Pero bueno Ahorita no estoy para discutir nada Oh no Oh no Zombies Oh no Zombies Ok Suficiente 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 ¿O no? Buen intento Ok Ok Tenemos hierba Chatarra Chatarra Pólvora muy bien, perfecto y dinero, vaya, vaya, ok, miren, esto no lo había abierto, tengo un cuchillo, ok, muy bien, después de lo que experimentamos, oh, yo creo que es necesario, espérenme un momento, muy bien, ¿qué decía?, ¿qué decía foto?, foto de un pájaro extraño, nada, como ver pájaros mientras, entonces haces de las tuyas, ah, yo tengo esta cosa de aquí muchachos, estamos tan llenos de tantas cosas tan buenas, ah, tenemos la cabeza, ¿saben lo que eso significa muchachos?, ok, tenemos el cuerpo, la combinamos con la cabeza, y ahora la podemos vender a mucho más precio, pienso yo, ¿cómo llegamos a esto de ahí?, ah, por acá, simplemente ando, ah, llave de luthier, ah, miren, un lugar para guardar, este parece el lugar perfecto, si me lo preguntan a mí, proyectiles explosivos, oh, nos estamos llenando de tantas cosas muchachos, este parece el lugar perfecto para dejar un video, así que, muchas gracias por ver, yo soy Lazo, y nos vemos en el próximo video.